Me gusta la neguera que hago Me gusta la neguera que hago Yo sin ella no bailo Me gusta la neguera que hago Yo sin ella no canto Sé que me decendes amor Es difícil olvidar Yo simplemente te ofrezco Mi corazón y mi dignidad No te apresures, no te asustes Yo no te quiero preicionar Simplemente quiero que sepas Que esta es mi verdad Me gusta la neguera que hago Yo sin ella no bailo Me gusta la neguera que hago Yo sin ella no canto Me gusta la neguera, me gusta que hago Vamos capitán, esta es tu oportunidad Me gusta la neguera, me gusta que hago Vamos capitán, esta es tu barco a navegar Me gusta la neguera, me gusta que hago Dile lo que siente, llévala a cenar Que por su presencia cruzarías el mar Vamos capitán, crucemos el mar Vamos capitán, crucemos el mar Me gusta su sensualidad, tus movimientos al bailar Me gusta tu sensualidad, tus movimientos al bailar ¡Gracias!